Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título Nehemiah se expresa Leo de su libro capítulo número 2 versículo 2 y el 4 Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? No estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón Y entonces tuve miedo en gran manera Versículo 4 Nehemiah ahora se encuentra en el momento oportuno para solicitar la ayuda Él ya había orado y Dios dio la respuesta La respuesta está en tu rey La respuesta está en Artajerges Porque él tiene el poder político, económico y los recursos para poder apoyarte ¿Quién era Nehemiah? Nehemiah tenía un puesto muy importante en la corte del rey Era un copero La función del copero era doble Uno, mantenerle la vida alegre al rey con un rostro sonriente Y contándole siempre buenas noticias Porque estaba muy cerca del rey Y la segunda era Pues que al rey no lo envenenaran Con el vino que tomaba Así que había varios métodos Para que al rey le llegara el vino sin envenenarse Así que Nehemiah era una persona con un alto cargo en la corte de un rey Y segundo, una persona de alta confianza A mí me llama mucho la atención que Nehemiah cuando escuchó las noticias De su gente en Jerusalén A pesar de su vida cómoda A pesar del rango que tenía y del salario que tenía Nehemiah no dijo Yo que voy a preocuparme por ellos Aquí estoy muy bien Yo ya me acomodé Nehemiah pensó en las necesidades de su pueblo Y no le interesó No le importó Pedir el permiso para ir Y trabajar por su pueblo Cuánto miedo tenemos de salir De una zona cómoda Porque ahora voy a tener un sufrimiento Si hago este servicio a alguien O hago este servicio a Dios Entonces Nehemiah decide expresar su petición Uno debe usar las influencias Para la causa de Dios De lo contrario Usted se alaba a sí mismo Se está trabajando para usted Lo repito Use sus influencias Su economía Todo lo que pueda Para ayudar a la causa de Dios A la predicación del Evangelio Por eso Dios le dio un negocio Por eso Dios le dio una familia Por eso Dios le dio el puesto que usted tiene Porque aparte de la inteligencia Y de los contactos que pudo hacer Dios es el que estaba detrás De esta situación ¿Por qué? Porque te quiere usar Ahora ¿Por qué el rey le puso cuidado? ¿Por qué le paró ojos a Nehemiah? Ah, porque Nehemiah Era un tipo buen trabajador Hacía un trabajo diligente Y un trabajo honesto Si Nehemiah hubiera sido Un trabajador Me dijo que primero no estaría ahí Segundo El rey no le hubiera prestado atención Nosotros debemos hacer bien nuestro trabajo Llegar a tiempo Hacerlo con honestidad Usarlo para bendecir a otros Dar ejemplo De que podemos hacer las cosas bien ¿Cuál fue el resultado de la petición? El rey lo nombró gobernador Y lo envió Y le brindó ayuda ¿Cuántas cosas puede hacer Dios contigo y conmigo? Simplemente dejémonos usar No permitamos que nuestras emociones Nos tiren al piso Que las relaciones con otros nos dañen Permitamos que Dios nos use Use todo lo que Dios le dio Para su gloria Y para su honra Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias por vernos Gracias por vernos ¡Gracias! www.agrera.org Gracias por vernos ¡Gracias! Gracias por ver el video.